ok mis amores en el día de hoy les traigo la review de este juego llamado verse restaurant me enviaron la clave así que muchas gracias por el código para hacer esta review no sé de qué se trata muy bien estoy viendo muchas cosas extrañas y pues hay que ver de qué es el juego y nunca jugar el libro por la portada este juego salió el 6 de octubre del 2021 en steam tiene bastante buenas reviews positivas y está en 12.99 y es de un jugador tiene el logro de steam y tiene 15 lenguajes incluyendo español que está bueno y nada aquí tenemos los requerimientos como pueden ver y ya hice la review de phishing paraíso que son de los mismos developers y nada en verdad que me gustó mucho phishing paraíso paradiso pensé que no me iba a gustar pero sí está bastante chévere vamos a este porque quiero saber de qué se trata no sé si es tipo stardew valley o tiene una historia un poquito oscura por lo que puedo ver así que vamos para el juego ok mis amores ya estamos dentro del juego no sé qué pasa con estos juegos con este y con phishing paradiso aparece en pantalla ventana y tu equipo para ajuste aquí lo cambié y aquí también podemos cambiar en el lenguaje español que ya estamos vamos a nuevo juego y vamos a ver de qué se trata el regreso del juego se guardará progreso de juego se guardará automáticamente en los mismos creadores por eso es que tienen la misma font o la fuente y más o menos la misma temática bastante bonito hola buenos días despierta los clientes están esperando por nosotros así que prepárate de acuerdo qué linda debo prepararme ok pues sería para acá no entonces te has puesto uniforme restaurante ya mira se parece a la muñeca del otro lado a por fin está ahí ayúdame a qué está esperando tomar pedido por favor ok ha estado esperando tenías menú que tenéis de todo entonces espaguetis por favor con salsa boloñesa gracias ok y va a cocinar por lo menos no tengo que cocinar yo he hecho ha sido moderado con la sal ten esto es para ti ok vamos por acá o tiene un aspecto delicioso gracias sabe también y es tan delicioso exactamente lo que necesitaba gracias por cuidar de mí y mi bebé de la forma en que lo ha hecho está embarazada mira este es un buen restaurante deseo que mi bebé y yo podamos comer esto junto algún día está delicioso gracias debo irme ahora adiós se fue y tú la persona sigue preguntándose qué pedir ok qué pasó la mujer desapareció en la habitual espero que esté despierta guau oye oye hay más clientes llegando aquí está vamos a ver una hamburguesa extra grande con patatas fritas extra grandes por favor me muero de hambre puedes darte prisa ok ha obtenido un fragmento de memoria algo está pasando aquí que quiere comida basura bueno supongo que así como ha engordado al señor reprenda verdad bien bueno me pondré a mano en la obra que le va a hacer que me tiene microondas una como aquí tienes guau ha sido súper rápido espero sosten microondas utilizar la herramienta adecuada en el momento adecuada es lo que hace ser un profesional mano si te coge cordón rancy te va a meter el microondas por donde no te da el sol solamente te voy a decir de todos modos simplemente dale esto o si eso es si lo es realmente jugosa y sabrosa no puedo creer que la gente llame a esto comida basura espera hay mucha muchísima carne incluso si está relleno de verdad de verdura innecesario o dios mío esa hamburguesa fue lo mejor incluso con todos esos vegetales se desapareció estoy contento de que no hayas tenido ningún cliente es problemático hoy podría estar equivocado este nunca ha dicho nada y éste llegó ahora caminando hipo está borracho y estoy en casa por favor sirven me lo evitó el colega está más api dando en que el cara o dejaré que te encargas tú hipo quiero por poder el orden cocinado por el maestro qué orden orden qué demonio eso no tengo ni idea nunca he oído hablar de eso por qué no lo buceas si supieran qué tipo de plato es no debería ser difícil de cocinar o sea creía que lo había visto hecho antes tú bucea en tus recuerdos de todas maneras simplemente intentarlo qué quiere que yo haga dame o den vamos ok qué juego más extraña ramen será hey maestro estoy de aquí de nuevo aquí y bienvenido nuevo no debería beber demasiado eje no te preocupes colega aún tengo tiempo hasta mi último tren por supuesto por supuesto entonces qué quieres pedir hoy veamos no me digan que ramen él está ahí escuchando que esto que el orden de aquí es el mejor específica especialmente el pastel de pescado es simplemente brillante gracias señor parece que no hay forma de saber cómo se sabe aquí me aún me entiendes eres un humano tan extraño quiere esa cosa que el borracho está comiendo me aún o de si yo me aún esa cosa es realmente deliciosa especialmente el pastel de pescado y ahora que que me aún ayuda me aún de verdad te interesa tanto ese plato de acuerdo me aún espera un un segundito me aún o quieres un poco qué el gato robó mi cartera espera mal no es esa palabra dios mío algunas personas guau huele bien probar el orden si disto un bocado como que más pero es jugoso y delicioso ok lo probaste estaba bueno cierto si no es pero hasta que se enfría podría estar demasiado caliente para mi lengua de gato miau jaja bien entonces debo irme adiós adiós miau y se desaparece oh dios mío que demonio era ese gato espera maestro robaste mi un poco de mío de él ha obtenido un fragmento de memoria y se fue esta persona de aquí y él está durmiendo y está roncando entonces cómo fue ha obtenido un fragmento de memoria déjame ver ah ya veo así es como esto sería un orden espera vamos a ver qué va a ser una sopita lo más seguro qué va a ser como hecho vamos a darle el orden a este tipo toma para ti hipo mmm ah pero no es este el orden que he estado esperando todo este tiempo me comporta bien entonces tengo que coger el último tren se desapareció wey entonces has hecho un buen trabajo hoy aquí quiere echar un vistazo a la estación me imagino que querrá saber si todo está bien no es así vamos a dónde vamos ok ok el tren cuando fue la última vez que saliste no hay nada interesante aquí la estación está por aquí ok fucking weird es bien extraño mira la embarazada esta es la estación ella está en el cielo ok primero que nada el juego de fishing para paradiso era del cielo y aquí también está en el cielo super extraño todo lo que ve aquí y están esperando el próximo tren porque no echa un vistazo ok terminé mi última cena es hora de que me vaya wow aleluya aleluya hipo pregúntame cualquier cosa acerca de los mejores miradajes japoneses como consaque soy experto ok ok será que este me da recetas o algo así me siento demasiado pereceso para ir al cielo tu trabajo porque estamos jugando los dos juegos que me enviaron esta compañía tiene que ver con el cielo es sumamente extraño en serio tengo que hablar con todo ello o sea que la embarazada está muerta también un dedito no 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 mi bebé ha desaparecido no la siento más dónde se ha ido estoy preocupado por ella qué triste es más triste que el otro definitivo parece que tengo que hablar con todo ello para sacar la información o algo así esa música no ayuda para nada lo siento qué fuerte qué bien ok aleluya 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 ok un día podrás subir a este tren también podría irnos cuando quieras la fe ya está por aquí me voy quieres volver a la casa sí por cierto siéntate libre de guardar fragmentos de memoria si quieres ver lo que sucedió en su último momento puedes hacerlo incluso si no entiendo por qué te gustaría ver cómo murió alguien mmm qué fuerte ah ah aquí hay algo raro qué fuerte en verdad solamente voy a decir eso puedes comprar lo que intenta en el interior del fragmento de memoria selecciona el fragmento que quieras comprobar y haz clic en el botón de detalle puedes bucear en el fragmento de memoria para ver más detalles atención un fragmento de memoria muestra cómo murió su dueño el contenido podría perturbar o alterar algunas personas o por adentro esta es la muchacha o la chica estaba delicioso no lo piensas tú también vayamos a casa ay no me diga no no puedo creer que seré mamá en un mes no veo la hora en que pueda ver y abrazar a mi adorable bebé mami quiere verte y cubrirte de besos no mi bebé ni siquiera he podido decirte que te amo está fuerte parecía bien cozy pero ya veo que no es tan cozy como nosotros esperamos a un gamer la cena está lista lo dejaré aquí jugar a demasiado juego no es bueno para ti deberías tomar un descanso cállate y bebé lo siento oh mierda estoy muerto maldito ajá esa palabra mi corazón mierda se murió de un ataque wow das random delicioso como siempre volveré de nuevo ten cuidado y mira por donde pisas pues claro colega ay tío mi treno está aquí aún y está como maya caca oh aquí está sí ay ay madre oh no todo el mundo sufrió algo bien feo los dos juegos tienen que ver con el cielo qué es eso increíble cómo lo haces puede enseñarme por favor no sé este diseño gráfico para mí para mí personalmente me rasca esa parte del cerebro que me da gusto como yo digo porque el diseño gráfico es bastante bonito y todo pero la historia me causa cositas no sé por qué pero sí me causa cositas en verdad la historia los dos juegos el otro bien bonito y e 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 Porque, en fin, no he jugado completamente Fishing Paradiso, pero sí. Nada, en verdad que voy a dejar la información en la parte de abajo en la descripción del video. Para que puedan adquirir el juego si es que desean. Tienen una demo que pueden probar. Y nada, esto... Muchas gracias a la compañía que me envió el juego. Pero, en verdad que estoy recibiendo un montón de juegos y estoy tratando de cubrirlos todos. Y nada, mis amores, gracias a las personas que apoyan el canal. Y si están viendo el video y no se atreven a comentar nada, dejo un emoji, una carita o algo para que yo sepa que están viendo el video. Denle un buen like y suscríbanse si no están suscritos, ¿ok? Nada, mis amores, se me cuidan mucho y un abrazote sumamente fuerte. Dale, bye.